Ella se marchó no sé a dónde Se afuera me dijo su nombre Te pregunto señores si se vio pasar Una buena con el cuerpo espectacular Ella fue mi mujer y yo su hombre Se afuera me dejó su olor Dile que no le guardo el litor Te pregunto señores si se vio pasar Para una pequeña con vellas es fenomenal Dile que me muero de dolor Mis besos, mis miradas, muchos sexos, una cama No salió atrás, una noche a paz y no nada Y tú no sientes nada, nada Chocó mucho a las carizas que sí que dañen nada Y no la hice mía, no la madrugaba Que del recuerdo de cuando me besaba De la noche de sexo de sábado es mojada Yo no sé qué fue lo que pasó Que buscando te sigo, tengo la luna de vestido Y todavía sueño contigo Yo no sé qué fue lo que pasó Que buscando te sigo, tengo la luna de vestido Y todavía sueño contigo Mis besos, mis miradas, muchos sexos, una cama No salió atrás, una noche apasionada Y tú no sientes nada, nada Ella se marchó no sé a dónde Se afín no me dijo su nombre Me pregunto señores si usted vio pasar Ella con el cuerpo espectacular Fue mi mujer y yo su hombre Se afín no me dejó su olor Dile que no le guardo el olor Me pregunto señores si usted vio pasar Para que ella con belleza fue nomenal Dile que me muero de dolor Mil besos, mis miradas, muchos sexos, una cama No salió atrás, una noche apasionada Y tú no sientes nada, nada Tú eres Mi Rosa Negra Musicólogo Menes De Mixtape Los de la NASA Penny Penny Quelo Hay pauta De Mixtape 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 Gracias.